Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, ya saben que tienen que acercarse a los puntos de recaudación para hacer las donaciones. Son 27 horas de amor, de solidaridad. Hay que dar lo mejor. Vos que estás ahí en la computadora, da lo mejor. Hacé tu donación y ayudanos a llegar a la meta en esta Teletón 2018. Mirá que contamos contigo, eh. Dale. Anda, dona. Teletón. Dar lo mejor. 2 y 3 de diciembre.